Música Estamos realizando aquí un operativo de salud en esta comunidad ya que es muy necesario estar pendiente de nuestra salud especialmente nosotras las mujeres entonces el comité de mujeres y a través de la comuna Taroa entonces se trajo este operativo de salud para que a la primera para que muchas mujeres se vengan a ver, se vengan chequeando la salud que es lo más importante, está uno bien porque si uno no está bien va a estar mal entonces cómo van a echar para adelante las mujeres a trabajar y a seguir adelante tenemos aquí, se están viendo, en medicina general tenemos aquí los médicos en medicina general ya han venido bastantes mujeres, mujeres de aquí de Alí Primera a consulta de medicina general está también citología que es muy importante y bueno a raíz de eso para que las mujeres se quieran a sí mismas un poquito más pues se vean ellas mismas por fuera y por dentro también se quieran un poquito más lo que tenemos es que liberarnos y organizarnos como comité de mujeres hay mucho trabajo por hacer pues que no tan solo están las leyes hacia la mujer sino los trabajos nosotros como mujeres somos luchadoras y en el hogar y en la comunidad y en todas partes y tenemos que organizarnos la invitación es de que las mujeres se organizen y dediquen un tiempo a la semana a organizarse y a traer beneficios para la comunidad y así mismo para uno mismo también porque es bien, no es bueno que una mujer esté en su casa sin hacer nada y que se puedan organizar pues como estamos aquí en Alí Primera que somos poquitas mujeres pero a la final ya hemos traído bastante beneficios y los proyectos que faltan por hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!